Bueno, yo nada más sé que mis ancestros, mis antepasados, son de San Miguel Tenextatiloya, Puebla. Y estoy muy emocionado, porque me lo han contado como una historia, como un cuento, ¿no? Pero hasta ahorita se nos va a hacer, se me va a hacer a mi realidad conocer el pueblo de donde soy originario, ¿no? Yo, mis hermanos, mi familia, y estamos contentos, estamos contentos, es este, muy emocionados, no sé, no lo puedo describir. Y sobre todo porque pues voy aquí con mi mamá, este, ella que ya tiene 44 años que fue a ese lugar, y estamos muy emocionados. Entonces vamos a iniciar esta aventura y les vamos a ir mostrando poco a poco, este, las escalas que vamos a ir haciendo, hasta que lleguemos a San Miguel Tenextatiloya. Adiós. A ver, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a San Miguel Tenextatiloya? En 1970. Ajá. Este, ¿y cómo? Sí, nos encontramos con mi padre en San Miguel Tenextatiloya, porque él se fue de San Antonio para allá, y yo me vine de México. Ajá. Ahí nos encontramos, ahí nos tomamos unas fotografías, y estuve muy contenta con mi padre, porque hasta presentí que fue la última vez que estuvimos paseando a ese lugar. ¿Hace cuántos años? En 1970, hace 44 años. Uh, mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y fue la última vez que fuiste. Fue la última vez. ¿Y cómo era San Miguel en aquel tiempo? Era muy, pues era un pueblo, pues. Lo más, me acuerdo pues que sí, hacía mucho frío. Ajá. Una mera fiesta, fuimos a ver, y había danzantes ahí. Ah, los danzantes, ¿no? Sí. De los que me has contado, ¿no? Sí. Eso que me gustó mucho. Y nosotros, bueno, fue mi sobrina Lourdes, de San Miguel, nos regresamos para México. Ajá. Y ya mi culpa padre se vino para San Antonio. Estuve muy contenta con él, y no sé, me siento mal, porque mis hermanas, pues ellas han llegado, yo soy la única que no, que no había ido a visitar otra vez. Ajá. Pero ya tuve esta oportunidad. ¿Y cómo te sientes ahorita? Estoy muy contenta. ¿Muy contenta? Muy contenta. Bueno, ya nada más nos faltan como siete horas para llegar. Ajá. ¿La sales? En siete horas nos vemos ahí a San Miguel. Adiós. 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 Bueno, estamos en la terminal de La Capo. Así se llama, ¿no? En Puebla. No te me escondas. No, oye, si a él se ponía la bestia de allá. ¿Qué te quieres esconder? Sale. Bye. Bueno, pues ya llegamos a la ciudad de Puebla. Sí, ya. Nos vamos, ahorita acabamos de comprar el boleto que de acuerdo a lo que me dijo mi primo, tengo que irme a Zaragoza. Entonces, este, hora y media más o menos nos vamos a hacer. Y ya, nos estamos acercando al lugar. Es que, hora y media, ¿eh? Entonces, de aquí nos vamos a Zaragoza y regresamos a San Miguel de Nexatiloya. ¿En taxi? Ah, en taxi, algo así. Entonces, vamos a continuar. Bye. Adiós. Bueno, ahorita ya tomamos el autobús. Eh, nos va a tardar más o menos como hora y media en llegar hasta Zaragoza. Eh, me equivoqué. Estaba yo como tonto ahí esperando en el AU. Resulta que, guay, es otra línea. Pues, es otra línea, o sea, está uno mal acostumbrado, ¿no? Eh, pisando raya, pero llegamos. Y estamos a hora y media de llegar a nuestro pueblo. Yo tengo mucha hambre, ya me enfojo. Entonces, ya ganas de ir al baño. Bueno, hora y media de aquí a Zaragoza. Y Zaragoza vamos a... Echarnos para derregarse. ¿Sales? Entonces, seguimos, ¿eh? Bye. Ah, este, mientras voy a oír algo de música. No, 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 no. ¡Eso! ¡Eso! No, 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 no. Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida Bueno, estamos a 15 minutitos, ¿sales? De aquí, 15 para que se deslojen Estamos perdidos todavía, pero ahorita llegamos, bye Bueno, este... Les comento, estamos medio desviados Porque llegamos al revés, llegamos por Zaragoza Cuando teníamos que haber llegado por... En otro autobús, pues vaya de allá para acá Entonces aquí el chico que... ¿Cómo te llamas? Miguel ¿Y su esposa o su novia? ¿Cómo se llama, amiga? Ah, bueno, Guadalupe Bueno, ellos nos van a hacer el honor y el favor de llevarnos hasta por allá Y entonces ya estamos como a 15 minutos más o menos Vuelvo a repetir, es una gran emoción porque yo no conozco Y mi mamá tiene 44... 44 años de haber llegado Ah, bueno, 44 años Pero bien emocionados y vamos a conocer a nuestra familia Ay, ahorita vuelvo a grabar cuando ya los conozca Adiós, corte Estamos saliendo desde la visita O sea que ustedes van a bajar del primer tope, pero bajando del cuarto para acá Bueno, a ver, ya estamos en San Miguel Y voy a preguntar Espérate, espérate, no me voy a preguntar A ver, parece que ya llegamos al lugar de nuestros ancestros ¿Me aguanta Santita? No me voy a preguntar Buenas tardes 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 Espérate Espérate, abren las cosas en lo que yo busco Apárale Por eso, aguantame Sacamos las cosas Buenas tardes ¿Es aquí la casa de la familia Allende? Sí ¿Sí? Doña Jenny, ¿dónde está? ¿Eh? Acá Ah, este, ok Mamá, ¿sí es acá? Sí, aguanta A ver Entonces, ya llegamos, ¿eh? ¿Sales? No sé Es por acá Bien, ya llegamos a la tierra de nuestros ancestros Creo que es por acá Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Y Jenny? Sí, Jenny ¿Qué bule? Es el milagro ¿Ustedes son la familia Allende, va? Sí, claro Ah, pues Somos nosotros los perdidos ¿Qué onda? ¿Qué bule? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A vueltas? Pásenle ¿Qué bule? Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Sales Corte Tenemos acá Pero ¿Voy a estar a Zaragoza? Hola, tira Hola Apenas van llegando Apenita Pásenle, pásenle Apenas Bien, pues aquí vemos a mi mamá Es que haciéndole ahí al cuento Haciéndolo así Haciéndolo así Haciéndolo así Haciéndolo 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 Bueno, aquí en San Miguel, en Tatiloyan, los chavitos desde muy chiquitos ya empiezan a trabajar lo que es la loza. Aquí tenemos a mi amigo, ¿cómo te llamas amigo? Osvaldo, es el cual que me llevó allá al centro para conocer. ¿Y cómo te llamas? Víctor. Hola familia, ya nos encontramos en el atrio de la iglesia de San Miguel. Lo que ven a mi espalda son los danzantes, ellos son de los que tanto nos había hablado mamá. Ellos van a danzar y posteriormente se van a subir a ese poste hasta allá arriba, ahí que lo pueden observar. Y de ahí se van a tirar al vacío y van a ponerse a danzar. Entonces estamos muy contentos, después de mucho tiempo ya estamos en San Miguel, en Tatiloyan. Los trajes típicos que hacen aquí. Muchas mujeres cortan ahorita. Es un traje típico de este lugar. Y pues desde acá les mandamos un saludo hasta Santa María, Chichotla, Oaxaca. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Este. Este. ¡Gracias! ¡Báilele, señora! ¡Gracias! 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 Huele a café Ya huele a café en la madrugada Y huele a caña de sucar del amanecer Hay un aroma rosa perfumada Aroma de mi tierra y de mi ser Mi mente va volando a la montaña Hay un aroma a un fruto de mujer Ya huele a una familia enamorada Mi tierra de agua ardiente y de café Huele a café, huele a familia Huele a hierba fresca el amor de mi tierra Hay huele a café, huele a familia Huele a hierba fresca el amor de mi tierra Mi mente va volando a la montaña Hay un aroma a un fruto de mujer Ya huele a una familia enamorada Mi tierra de agua ardiente y de café Huele a café, huele a familia Huele a hierba fresca el amor de mi tierra Hay huele a café, huele a familia Huele a hierba fresca el amor de mi tierra Música Mi sangre hierve entre los capitales, mi tierra tiene el rostro de mujer Mi sangre es la semilla de mis padres, mi tierra tiene sabor a café Huele a café, huele a familia, huele a hierba fresca el amor de mi tierra Ay huele a café, a galla de azúcar, huele a hierba fresca el amor de mi tierra Ay huele a café Ay huele a café, huele a café. Amén. Amén.